Muy buenas tardes y bienvenidos al nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Vamos a dar inicio con el acto de presentación y apertura de la licitación pública nacional LO-0090-00985-115-2020, correspondiente a la conservación del camino hasta el dios a su plan Arceña del Progreso, tramo de kilómetro 0-3-0, salto de kilómetro 5-3-0. En tramos anclados en primera etapa en el municipio de Azuayú, en el estado de Guerrero. Bienvenidos a nombre de Miguel César Barreto, cojero director general del centro SST Guerrero. Y se encuentran presentes compañeros de la unidad de asuntos jurídicos del departamento de contratos y estimaciones de la Residencia General de Carteras Alimentadoras y compañeros residentes de obra que nos apoyarán con la revisión cuantitativa de la documentación. En la atención a los señalados por las autoridades en materia de sanidad, los licitantes que asisten al acto se encuentran en una área alterna donde están viendo la traducción en vivo de este evento y a efectos de que se han representado dentro de la sala. Muy bien, muy bien. Previamente, eligieron a Mertzili Ramos Ramírez, quien representa el Comercio de Protección Conjunta de Seguro y Construcciones, GEMA, SDSB, Grupo OES, SDSB. Buenas tardes. Usted fue seleccionado por los licitantes para representarlo dentro de la sala, porque luego estamos para el programa. Este evento está siendo videoclabado en la atención a los señalados de los representantes en materia de contrataciones públicas de la Secretaría de Educación Pública y de estar a su disposición en la parte de las instituciones de la Secretaría de Educación Pública. de la Secretaría de Educación Pública de la Secretaría de Educación Pública. de la Secretaría de Educación Pública. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Francisco. Gracias. Vamos a proceder con la lectura del acta. 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 Para que estén en esta misma sala, entonces se va a conocer el payo de esta licitación. Para constancia, el acta del acta del acta del acta, se va a proceder con la lectura del acta. Vamos a proceder con la lectura del acta.